Si él no anda, mi sobrino empezó a andar bien a los cuatro años. No, todavía él no. Sigue dejándolo. Dile que va a dar. Me va a explotar el globo, compadre. Necesito el globo para hacer un video. Hola, digo. No me voy a comprar otro. ¿Me vas a dar el dinero? Mario, le vas a explotar el globo, mamá. ¿Me vas a dar el dinero? ¿Me vas a romperle la mierda? Claro, Santi también está operado. Heidi, que yo sepa no. Santi no está operado. Que yo sepa no. Mía, ahí está. Hay que darle la comidita ahora. Ani, un contraste líquido, pero es que no entiendo qué es eso. Un contraste líquido, pero cómo se busca eso. No entiendo, explícame mejor porque es que yo no entiendo. Tienes que hacer un video, Ani. Mira, trata de hacer un video explicando qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta para hacer ese video viral. Trata siempre de subir pruebas de que tú necesitas eso. ¿Sabes? Y entonces, Marlon, yo, Dairon, todos los influencers, vamos a hacer viral tu caso y vamos a ayudarte. Trata de hacer un video explicando qué necesitas. No puedes tener pena porque tú estás necesitada. Haz un videíto explicando, miren, yo necesito tal cosa, mi niño tiene tal situación y entonces nosotros podemos compartir el video y podemos, encima de tu video, ayudarte. Marlon está acabando con un globo que yo tengo ahí de los 300.000 seguidores que lo quiero grabar para cuando yo llegue a los 300.000 seguidores en Instagram subirlo, pero aprovechar los mismos globos para no gastar dinero, niña. Y Marlon me va a explotar los globos. Vivi, saludito. Sácale el aire. No, porque después cómo lo inflo. Con más razón, Ani, eres de Perú. Tienes que ver de qué forma puedes hacer. Yo no sé cómo se puede hacer un... Yo nunca he hecho eso de GoFoaming. No sé. Yo no sé mucho sobre ese tipo de páginas. Tienes que hacer un video. Tienes que hacer tu caso viral. Tienes que hacer un video explicando qué necesitas, qué te está pasando, para entonces uno poder ayudarte. Pero tienes que subir pruebas, ¿ok? De lo que te está pasando. Saluditos y bendiciones. ¿Él come normal? Sí, Ángela. Marlon me va a explotar el globo. Andar primero con el libro, el libro se lo coja. Álvarez. Deja la gracia. Que esos no son los problemas tuyos. No te preocupen. Yo me metí a su perfil de Ani, pero no especifica nada a alguien que tenga discapacidad. Yo simplemente le dije así. Si tú tienes una situación, persona que me estás viendo, ¿ok? Yo no le niego la ayuda a nadie. Pero ya me han intentado estafar por el privado. A mí me escriben y me piden dinero hasta para arreglar una lavadora y arreglar un carro. Yo no soy millonaria. Yo estoy también necesitada. Yo tengo millones de problemas que no salgo a las redes a hablar ni decirlo, porque no tengo por qué. Tú sabes, yo no tengo por qué salir a las redes a decir, me pasa tal cosa. Si yo puedo resolverla en silencio, la resuelvo. Ahora, a mí me han escrito pidiéndome como si yo fuese millonaria. Yo no soy millonaria. Ahora, si tú tienes una situación, tú haces un video. Si tú no tienes nada que esconder, si tú no tienes nada que esconder y si tú estás necesitada de verdad, usted se planta y usted hace un video y usted con la mano en el corazón, usted dice su situación. Y olvídate que te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Porque para eso estamos en las redes, para eso estamos los creadores de contenido. Pero a mí me escriben hasta, tengo un negocio en Gringelandia y necesito que mi negocio salga adelante. Necesito que me mandes dinero. Oye, mis moderadoras están de testigos, yo hago las carturas de pantalla y yo les digo, miren estos mensajes. Me piden dinero hasta para arreglar un carro que se les rompió. Si mis redes dieran tanto dinero para yo ayudar a las personas, ok. Pero niña, no es así. Yo soy muy sincera. Si tú tienes una situación, tú estás pasando por algo bien difícil, haz un video. Ponme para ti TikTok, tengo esta situación, mi niño necesita esto. Haz un video, como todas las personas que de verdad están necesitadas, dan la cara y salen y dicen lo que les pase. Porque ya te digo, me ha pasado. He mandado dinero, me han estafado, me han bloqueado. Y yo digo, pero bueno, te mandé 100 dólares y me bloqueaste. No puede ser. Entonces yo también estoy necesitada, pero yo no digo, mamá, no chiqui, no te preocupes. Dale, Mirza, saludos y bendiciones, ya yo me voy también. Ya yo me voy también a orientarte. Hemos chismeado hoy bastante, mañana nos volvimos a conectar. Cris, eres de Argentina y eres nueva seguidora, bienvenida. Ah, de aquí de Estados Unidos, de Texas. Bienvenida a las nuevas, besitos y bendiciones. Ven, ¿quieres estar con mamá? Ven, no pelees. Ay, hermano, mira para esos pies. Mira para esos pies. Chao, mi niña. Adiós, mi amor, besitos y bendiciones. Isabel, bienvenida.